este sí lo decir para un entero se va yendo la tarde de una tarde lluviosa fría con mucha lluvia para darle paso a la noche de hoy viernes 11 de junio 2021 el sí lo decir y te ve para uno entero se va yendo pues la tarde para darle paso a esta noche de hoy viernes 11 de junio 2021 tensa calma la glorieta no se ha pasado ningún problema hoy a diferencia de la noche anterior el cable se está moviendo hasta ahora el cable trabaja hasta las 6 pero la próxima semana trabajar hasta de 5 de la mañana a 7 de la noche los días de semana y los fines de semana de 6 a 6 de la tarde sigue brisando acá después de que escampó un poco pero va a seguir lloviendo toda la noche y la madrugada de este sábado 12 de junio de 2021 siguen los truenos al fondo una tarde noche estrellada inicio de esta noche fría acá en la ciudad de cali vamos a mirar un poco el cielo por el otro lado los farallones de santiago de cali que está medio rojo así pues se ve en los farallones de santiago de cali en este inicio de la noche de hoy viernes viernes 11 de junio 2021 el día de hoy se presentaron 29 mil 570 nuevos contagios 569 fallecimientos por la pandemia y después de los truenos a los lámpagos acá en la ciudad de cali pero especialmente en silo de en esta inicio de noche lluvioso acá en la ciudad de cali especialmente se va yendo pues la tarde esta tarde fría y le va dando paso a la noche de hoy viernes 11 de julio de 2021 el cable se mueve lentamente el cable aéreo de silo de en seguimiento del cable aéreo de silo v Señor al jo elée eléęţ Sí lo voy a decir para el mundo entero. Este inicio de la noche de hoy, viernes 11 de junio de 2021, les recordamos, bajaron un poquito los muertos. Ayer fueron 573, hoy 569. Por ese motivo hay que usar tapabocas para disminuir en la velocidad a la pandemia. Sigue brisando en este momento. Va a llover toda la noche y la madrugada de este sábado 12 de junio de 2020. Sigue tronando. Este silo es para el mundo entero. Desde el techo del Museo Popular de Siloé. Este inicio de la noche con el cable operando a esta hora. Ya son las 6 y 23 minutos de la tarde. Y el cable se sigue moviendo. Lentamente, pero se mueve. Siloé, Silite, vive para el mundo entero. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, viernes 11 de junio de 2021, con 29.570 contagiosos por la pandemia y 579 fallecimientos. Se va definitivamente a la tarde para darle paso a la noche. Estos son los farañones de Santiago de Cali. Este siloé, Silite, vive para el mundo entero. Este inicio de la noche fría acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Este siloé, Silite, vive para el mundo entero. Pero el cable sigue moviéndose a estas horas de el inicio de la noche. De hoy, viernes 11 de junio de 2021. Siloé, Silite, vive para el mundo entero. Siloé, Silite, vive para el mundo entero. importancia que usemos el tapabocas, también se contagiaron 21.570 personas. Sí lo es, sí lo es, para el minutero. El tiempo de pandemia, en el día número 45 del paro nacional en Colombia, este sí lo es, sí lo es, para el minutero. Y así pues se ve la loma de Sinoé, hoy, viernes 11 de junio de 2021. El cable sigue moviéndose, sigue moviéndose y moviéndose aunque sea lentamente, como ustedes lo pueden observar en sus smartphones o en sus computadores, en sus iPad. Una tensa calma en Siloé, ya desde el 4 de mayo no hay agentes del orden en las estaciones del cortijo y la sultana. Y la gente sigue sobreviviendo de una manera convivente, dando ejemplos también de tranquilidad. Se presentan algunas situaciones, es difícil, no es fácil, la gente se desespera, pero hay que tener paciencia y sobre todo convivencia con los conciudadanos, con nuestros hermanos de Siloé, de la comunidad. Bueno, este es el inicio de la noche, anochecer en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Como ustedes pudieron ver ahí, los rayos, los destellos de estos rayos. Entonces, va a seguir lloviendo toda la noche y la madrugada, veémonos mucho, si no está pausa. Para y me debe denunciar la patria.